Estamos a un año del proceso electoral para determinar nuevo presidente de México, sí, un año. Una sucesión muy adelantada que el propio López Obrador ha propiciado y aunque dice que no se mete, se mete todos los días y deja huellas de cómo está de lleno en la operación política para los suyos y para su partido. Hoy fue cuestionado por un reportero simpatizante de él sobre qué mensaje da un año de las elecciones presidenciales. Ya sabe, estos reporteros de microondas que han sido encumbrados por López Obrador para que lleguen a las conferencias de prensa fundamentalmente aplaudirlo. Escuche cómo López Obrador dice que no habla del tema, pero termina hablando. Más adelante porque todavía falta, falta muchísimo, falta un año para la elección, precisamente un año para la elección y vamos a ir hablando de eso. Yo resumo en una frase, continuidad con cambio. Y si me piden más, si me exigen más y si me dicen, a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, usted que no habla de corrido, dígalo, 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 así, miren, aquí. Y seguir desterrando la corrupción de México. Ese es el secreto, esa es la clave. Acabar con la corrupción. Eso es lo que produce bienestar. Eso es lo que produce la paz. Eso es lo que produce la felicidad.